Oye, ¿ese retortijón? Pues yo no sé, ya va siendo la hora de almorzar. ¿No habrás desayunado sopa? ¿Quién desayuna sopa hoy en día? ¿Estamos tontos? Los reyes. ¿No has visto el vídeo de los reyes? Yo no creo que eso sean desayunos. ¿Sabes del vídeo de que estoy hablando? Sé del vídeo que estaba hablando, pero yo creo que están comiendo. No están desayunando. No están desayunando porque se ve... Los reyes hacen muchas cosas, ya han hecho muchas cosas más históricamente, pero en el espacio-tiempo lo respetan. Bueno, ¿quién desayuna vino blanco con sopa? Los reyes. ¿Tú crees que la sangre azul se mantiene comiendo dos piezas de fruta y una tostada de pan bimbo con mermelada Helios? Hombre, a mí la Ero me tira más. Mucha gente está criticando la sopa. Es que parece barro, también te digo, ¿eh? Bueno, es que... Platico de barro. Es que nadie nos dice a los plebeyos, a los simples mortales, con sangre roja de mierda, que la sopa tenga que ser amarilla, tenga que llevar fideos. Nadie nos lo dice. Bueno, lo dice el mercado, pero... El comidista. Quizá la sopa sea marrón. Cuida con eso. Y no tenga tanto líquido. Ya, pero una cosa es comer sopa y otra cosa es comer tierra, que es lo que está comiendo esta gente. Bueno, igual nos parece eso a nosotros. Pero tú, los plebeyos... ¿Qué te parece eso? Los tropezones, eso que... Claro, pero igual eso es lo que hace ese rey. No es ni tanto la preparación. Que yo creo que la preparación importa mucho. Pero yo creo que el clima, lo que es el tono de todo el vídeo, lo marca el plato ese de barro que se está metiendo entre el pecho y espalda. No son muy felices, que digamos. ¿No? Yo los veo prudentes más que infelices, pero bueno, ¿por qué los ves tú infelices? Más que infelices los veo nostálgicos. Yo al rey lo veo como que quiere ser otra cosa. El rey se ha preparado muchísimo. Muchísimo. El rey es el rey más preparado de la historia de España. Y yo creo que el más preparado de los reyes que hay ahora mismo. Históricamente, sí. Ese tío ha hecho cursos de todo. Balón de oro de reyes, sí. Ese tío ha hecho cursos de mecanografía en todos los idiomas. El de manipulador de alimentos lo tiene en trilingüe. Ese tío quiere ser actor. ¿Cómo quiere ser? Llámame loco, pero yo lo he notado. En la frase esa que dice, como mirando con la mirada perdida, de que lo apasionante que tiene que ser expresar emociones a diario, como hacen los actores. Sí, y es verdad que hay una mirada perdida. Y fíjate en el dato de a diario. Yo quiero que quiere ser actor de telenovela de Acacia. Acacia. Y fíjate cómo pasa Doña Leticia de Ortiz y Roca Solano. O sea, cena empieza con ella diciéndole, me van a enviar mail que van a arreglar no sé qué. Ah, lo he visto. Le dice ella, ¿lo has visto, don Felipe? Sí, ¿qué tienen que hacer? No he podido, no sé qué. He estado con gestiones. Entonces ella le corta. Se me parece mucho a ti en eso. Sí, le importa decir, he ido a por peros a cejín. Pero ella ya está pensando en ser actor. Entonces le quiere decir, no me sé muy bien el papel, papá. Mamá, no sé qué. Y Doña Leticia de Ortiz y Roca Solano dice, lo importante es el peinado. El peinado, sí. Y enfrente tiene a don Felipe de Borbón y Borbón. Echando una lagrimica y diciendo, no, lo importante es transmitir emociones. Transmitir emociones. Transmitir emociones. Y yo me estoy cansando de estar aquí rodeado de... Y nadie lo escucha. Cuarenta minutazos para salir de casa en coche. Nadie lo escucha en el vídeo. Fíjate que tiene un diálogo muy ramplón. La hija contándole la tabla periódica. Y él, pues muy bien. Y él está pensando ya en Broadway, a lo mejor. No, él está pensando primero en la Gran Vía de Madrid y de allá a Broadway. Siendo un rey. Siendo un rey que con una hija... Una hija muy poco millennial, también te lo digo. Muy poco millennial. Esas crías son muy poco millennial. Poquísimo, ¿eh? Poquísimo. Están comiéndose la sopa. La mayor gracia que hay en todo el vídeo... No están viendo el móvil. Fíjate con qué pocos se contentan. No se ríen con memes. Se ríen con la sopa. Se parte el culo porque a la otra le quema la sopa. Y se parte el culo que hay un corte ahí que se nota que tuvieron que parar porque la cría lloraba de risa. Se nota. Sofía o... Esa cría no se ha metido en filo filipino a ver memes nunca. No. Esa cría se ríe viendo a una cría comiendo sopa, pero venga ya, hombre, que estamos locos. Estamos en 2018 reinados. Mis sobrinos tampoco son nada millennial y me está preocupando mucho. Bueno. ¿Quién te dice a ti que don Juan Carlos no haya sembrado en tu familia? Bueno, no. Me extrañaría mucho. Sí, me extrañaría mucho. Mis sobrinos no son tan altos. Pero... Bueno, también son pequeños. ¿Cazan elefantes? Pero no... No, son más de... ¿Y cuando hacen alguna cagada y dicen, lo siento, no volverá a pasar? No me suena. No me consta. Entonces no. Pero yo quiero que sean un poco millennial, tío. Creo que tienen que ser hijos de su tiempo, cosa que las infantas no están siendo. Sí. Y le estoy intentando inculcar un poco unas expresiones millennial, pero más un poco de la tierra. ¿Por ejemplo? Pues... CDE. C-E-D, ¿qué diga? C-E-D. Capullo en Dios. Qué bueno. APP. APP. ¿Qué es? ¿APP? ¿Aplicación móvil? Eh... A punta pala. A punta pala. A punta pala. LHC. LHC. La hostia cana. Qué bueno. LHC. A ver si... Me tiramos prío. NMT. No me estés. No me estés. Vente que vamos... NMT. NMT. No, no. TEP. TEP. Tonto el pijo. ¿No? Oye. QPNP. Que por nadie pase. Precioso. Madre mía, que se ha muerto Doña Josefa. QPNP. QPNP. Pues, oye, LVS, ¿no? ¿LVS? La Virgen Santa. La Virgen Santa, qué rico. Eh... CDB. CDB. Copón de bulla. Copón de bulla. No quiero más mantecao. CDB. CDB. Oye, pues me parece... Yo creo que podíamos probar a meterlo en el sistema educativo, ¿no? Tenías tú un amigo maestro, ¿no? Maestro. A ver si de pronto, oye, que coja un crío el brazo de los arandeos y diga, C, E, V. ¿Eh? Capullo en vinagre. Y el crío llamando al párroco para que le saque el demonio a su profesor de dentro, ¿no? Sí. Emoticones tampoco te creas tú que es... Hay emoticonos que nos muestren un poco lo que es ser de aquí, ¿no? No ves ningún emoticono así escandilado, de esto de que vas conduciendo a las 6 de la tarde, que se está escondiendo ya el sol y no hay manera. O sea, tampoco en una conversación estar escandilado tampoco es que sirva mucho, pero oye... De menos un emoticono del portero de revólver. Eso es el que no tiene boca, ¿no? Los dos ojos. Sí. Cuando viene a decirte que ya está bien de subirte encima de los barriles a bailar, esa cara, una cara icónica de Murcia y no está en los emoticones. O una cara como la tuya, a lo mejor, ¿no? Sí, una cara de triunfador, así como la mía. Es cierto. ¿Te refieres a eso, no? ¡Dios, qué huele he petado hoy! Y pone en mi cara. No van a poner los tiros, la verdad. Mira, había quedado con otras personas que opinan más o menos igual que yo, que no te lo íbamos a decir todavía y no íbamos a esperar a tu cumpleaños, pero te lo voy a decir ya. Tienes cara de mierda, santo. ¿Cómo que tengo cara de mierda? Tienes una cara de mierda que es difícilmente aguantable. O sea, el hecho de estar aquí, yo no sé si llevamos 6 o 7 minutos cara a cara, posiblemente hoy ni cómo. ¿Te da angustia? De la cara de mierda que tienes. Creo que en algún vídeo de esto que hemos hecho, creo que te lo he dejado caer. Y no lo has pillado, ¿no? Y no lo has pillado. ¿Soy feo? El problema es que no eres feo, tío. El problema es que no eres feo es, no sé, que tienes unas ojeras, que estás siempre mirando para abajo. También, quizás la expresión corporal que estaba un poco hecha para adelante. Saca hombro, saca pecho. ¿Mejor así o...? No, sí, sí, sí. Tienes cara de mierda, sí. No, no era de eso. ¿Y te afecta a tu vida mi cara? O sea, me afecta el hambre. ¿No ves que me estoy quedando yo...? Sí, te estás quedando en nada. No puedo comer, tío. Que muchas veces digo, me voy a cruzar Murcia para hacer una gestión que voy a hacer por teléfono, pero es por no estar aquí viéndote la cara de mierda que tienes. Y ante nada, o sea, ante todo, no te lo lleves a la persona. No, tío, no sé cómo quieres que no me lo lleves a la persona. Me estás diciendo que tienes una cara de mierda. No, joder, tío. Simplemente te estoy diciendo que tienes una cara de mierda. O sea, a ver si ahora con la corrección política esta no te puedo decir que tienes una cara de mierda y que no te lo tengas tú que llevar a lo personal y encima enfadarte y todo lo que conlleva. Yo no te digo a ti que eres un puto gordo, por ejemplo. Pero es que no lo soy tampoco. Pero tú tienes una cara de mierda. Puto gordo. ¿Qué has dicho? Tipo, una cara de mierda, pues no sé... No, pero ¿qué has dicho? Algo así como... Bueno, lo de mi cara de mierda que estamos hablando. ¿Crees que hay alguna solución que pueda...? Mira, difícil solución tiene... Una paliza que me pegan a lo mejor. Sí. Un par de cicatrices te podían dar un poco de carácter. Y a lo mejor te disimula la cara de mierda que tienes. Pero sin duda, que lo que quiero que quede claro de esta conversación, ante todo, que no es personal. Dale pericuartón, no que no es personal. Y te compro un regalo. O sea, me sueltas la bomba y ahora me vienes con tu cico pan. No, no. O sea, a ver, esto no es para calmar los ánimos. Esto es para que, sabiendo cómo están las cosas, que el trabajo, pues creo que pueda ser un poco más llevadero. No sé si para ti, pero por lo menos para mí lo va a ser. Eso es real. Un pasamontaña. ¿Crees que voy a los montes del País Vasco? Pruébatelo, pruébatelo. Un segundo. Que veamos a ver si... Esto huele... Bueno, huele a lo que vale. Huele a guerrilla esto. Huele a que vale un euro ochenta. Si el de seis euros valía mejor, valía frutos del bosque. Joder. ¿Mejor así o no? Pues... ¿Te molesta menos mirarme así? Sí, porque es que el problema no es... Mira que ahora se te ve la boca, se te ven los ojos, pero el problema es la cara en conjunto. La cara de mierda... ¿Pero esto me lo puedo levantar un poco? No, no. Yo prefiero que sea así. Además, me ha salido más caro porque lleva agujero en la boca. Si no, me salía... ¿60 centímetros? Porque no quieres que me calle, ¿no? O sea, el problema es mi cara. No, si me caes de puta madre, tío. Si es que me caes, genial. Y feo no eres, ¿eh? Pero tienes una cara de mierda, pues que... Oye... Que es mejor taparla, ¿no? Que mejor... No seas tan duro contigo, Santos. No quiero que te tapes la cara. Quiero difuminar un poco. Bueno, y por eso... Como quieres difuminarla, más compro un puto paso a montaña. Es que no hay desenfoque gagosiano en lo que es la vida real. No se puede ir fotoshopeando la realidad. Bueno, pues que te da la lentilla. ¿Eh? Si me hubieras desenfocado. Si yo no tengo dentilla. Ah, ¿no? Si yo tengo la vista del INSEE... Ah. Pues nada. Así ya no te molesto. Pero yo, pues si quieres, me compro un burka o algo. No, no. ¿Quieres que me convierta a loislado? No, que no, en serio. ¿Quieres que haga ramadan también? No, porque eres hombre y no te obligarían a ponerte burka. Bueno, pero podría hacerlo yo por voluntad propia. Que, tío, yo creo que así está bien. Aparte, tú respiras bien, tú estás bien. Bueno, huelo un poco... Se le da un lavado. Pero tú estás bien. ¿Estamos bien tú y yo? Sí, yo frío en la cara no tengo ninguno. No, pero me refiero conmigo. ¿Tú estás bien? Bueno, no peor que normalmente. Que ya es un paso. Sí, a mí lo que me importa, tío, son tus sentimientos también. ¿Me entiendes? Y nada, tío, casi que me tengo que ir. Te agradezco que ahora le hayas regalado y que así le puedas poner... ¿Sabes? O sea, a más gente de aquí le molesta mingar a todo el mundo. Sí. No, tampoco quería decirlo, pero... Ya que la hago, la hago negra, pues ya... Ya que la hacen negra, la trompúa. Pues vengo a trabajar con el pasamontañas, ¿no? A poder ser. Vale. Cuando el horario de tarde, que yo no estoy por aquí, puedes venir como a ti te dé la gana. ¿Salgo de la radio? Eso ya es una conversación que tú tendrás que tener con la gente que esté por las tardes. Vale, pues nada. ¿Estamos bien? Sí, bueno, supongo que me tendré que acostumbrar así a vivir. Pues nada, me voy pitando que también tengo que hacer una gestión. Esta no la puedo hacer por teléfono. Mira, a ver si no te vas... Si pudiera... A tropezar. Mira si no te vas a tropezar. No, 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 no. La manigua esa, te lo acuerdas tú. Mira aquí... Pues no estaremos tan bien si no me quieres dar la mano. Mira si no vas a sudar de lo gordo que estás de aquí a la puerta. Venga, tío. Te voy a comprar ya a ti una faja. Nos vemos, ¿eh? Venga. La orejica al menos no la voy a llevar fría, eso sí que es verdad. Puto gordo de mierda. Voy a comprar ya una faja, ¿eh?